Otro comida para donde se les parece, yo siempre te lo sé ¡Algo intitulado, quiero, quiero! ¡Háganlo! ¡Llévame! ¡Háganlo! Quiero, quiero que estés conmigo, conmigo Quiero estar contigo, conmigo Por el deseo de mi vida Con ti, con ti, con ti Viviremos felices, felices Voy a decir amor mío Que te quiero con el alma Quiero Quiero ¡Háganlo! ¡Háganlo!